14 tapas participan este año en la sexta ruta de la tapa ibérica. Esta mañana se daba el pistoletazo de salida en el establecimiento cuya tapa era el pasado año la elegida por los propios clientes. Una ruta de la tapa que plantea un recorrido por un total de 14 empresas de restauración local que presentan una tapa en su carta por el precio de 3 euros. Un profiterol relleno de tanas ibérico y la tapa de la tapa es rubro de cabra gratinado. Tiene un polvo de jamón también el rubro de cabra. Y en fin, el pequeño detalle a lo dicho de la cena con la figurita ahí en el fondo del plato. Un pistoletazo de salida anticipado porque la ruta por primera vez no coincide en toda su duración con la feria ya que amplía sus días de duración precisamente a los dos puentes anteriores y posteriores a la feria del jamón. Ha sido una iniciativa del sector de los establecimientos, especialmente precisamente de Vicente que acogieron el resto de establecimientos y que creemos que en cierta forma le da también a esta ruta una mayor entidad, un mayor protagonismo y destaca esa riqueza gastronómica de Aracena que es precisamente lo que queremos proyectar con esta ruta. La potencia que tiene el sector de la restauración de Aracena que lo convierten en uno de los pilares fundamentales de la oferta turística de nuestra ciudad y que merece ser conocida, proyectada y además refrendada en un evento tan multitudinario como es el de nuestra feria del jamón. Realmente todos los años se hacen reuniones anteriores y posteriores, después de la edición del año pasado tuvimos una reunión de balance donde ya surgieron algunas ideas que se han refrendado en las dos reuniones que hemos tenido justamente ya este año preparatorias con los distintos establecimientos para perfilar lo que es esta edición de 2018 y entre las novedades pues efectivamente está el que la ruta va a tener una mayor duración lo cual yo creo que va a facilitar que pueda participar más gente y que pueda disfrutar de la misma pues también los propios aracenenses que van a tener más días pero las muchas personas que visitan nuestra ciudad por ejemplo en el puente, en este puente del Pilar o posteriormente en el puente de Tosantos. Por otra parte pues también para simplificar el folleto y el formato y también la capacidad de elección de todos pues hay solo una propuesta por cada establecimiento una etapa por cada establecimiento que como digo pues yo creo que simplifica, clarifica y ayuda también a que consigamos otro de los objetivos de esta etapa es que la gente se mueva, que se visiten varios establecimientos, que se conozcan las distintas propuestas y básicamente también destacar que hay un establecimiento más, son 14 y bueno pues agradecer a todos la participación en esta propuesta gastronómica que ya este año alcanza su sexta edición el esfuerzo que hacen estos establecimientos en lo que a creatividad se refiere en hacer propuestas lo suficientemente atractivas que pongan en valor nuestros productos autóctonos en definitiva pues hacer más atractiva lo que es la oferta ya de por sí potente que tiene la cena en lo que a gastronomía se refiere yo creo que esta ruta es un gran escaparate como digo de esa potencia gastronómica de Aracena que es uno de nuestros puntos fuertes turísticamente hablando pero también económicamente hablando por tanto yo creo que es un magnífico punto de partida para esa Feria del Jamón que está ya en Puertas y bueno agradecer al restaurante del Tinto Alodiel bueno en primer lugar felicitarles por el triunfo en la edición del año pasado porque el que hoy estemos aquí es porque fue la tapa ganadora el establecimiento que elaboró la tapa ganadora por votación popular el año pasado y bueno pues este año ya vemos que presenta también una candidatura muy potente muy atractiva y ahora pues ya serán lógicamente el público el que decidirá entre esta y las otras 13 propuestas que estoy seguro pues que van a ser también muy potentes y muy atractivas para poder disfrutar de ellas a lo largo de todos estos días Arunda Ibérica es la tapa elegida por el restaurante del Tinto Alodiel y que estará hasta el próximo 4 de noviembre en su carta Hola que tal, gracias por asistir y bueno la propuesta es lo comentábamos antes un guiño a Aracena con sus productos con lo que más la caracteriza tenemos una tapa se llama Arunda Ibérica y consiste en una crema de tanas con ibérico dentro de un profitero la parte superior es un gratinado de queso con polvo de jamón el pequeño detalle de decoración otro guiño a Aracena en fin y bueno ilusionados y espero que vengáis y os guste para los restaurantes, bares de Aracena es importantísimo estar presente tanto en la ruta de la tapa como en la feria del jamón en definitiva es un escaparate para la gente que viene para la gente del pueblo evidentemente y sobre todo para la gente que viene para que se conozca lo bien que se come en Aracena hay que tener el ibérico presente porque prácticamente vivimos de ello Aracena y toda su sierra pues vive del jamón, de la carne también de la seta, no solamente el ibérico turismo y en fin por eso